¡Hola amigos! Bienvenidos a En la Ruta, etapa 12, movida, movida. Primer encuentro con la montaña y Landa y Miguel Ángel López salieron a probar piernas y a medir a Roglic. Si ustedes estaban aburridos de las etapas de embalaje, ni les quiero contar cómo estaban los corredores. Apenas bajaron la bandera, 25 hombres saltaron por la fuga y salieron con tantas ganas a encarar la montaña que antes del ascenso a Montoso ya llevaban 15 minutos de diferencia frente al grupo de la Magda Rosa y los favoritos. En la escapada viajaban especialistas en la montaña y en coronar fugas, como el italiano Gianluca Bambrilla, que fue el primero en cruzar el primer puerto de primera categoría de este giro. Sumó 40 puntos y con esta puntuación asumió el liderato de la montaña. En la fuga también iban hombres claves que estaban listos a esperar a sus líderes en el descenso y encarar el plan. Como Damiano Caruso del Bahrein Mérida, escudero de Nibali, Manuel Boaro de la Sana, gregario de Miguel Ángel López, y Suterlin, el alemán del Movistar, que no sabíamos si iba por Carapaz o por Mikel Landa. Lo cierto es que el capo del Movistar despertó y se dejó ver en un ataque a 7 kilómetros de puerto. Miguel Ángel López ya lo habían tentado antes, pero Yates y su corte del Michelton lo alcanzaron. Cuando partió Landa, López se fue a rueda y entre los dos dejaron atrás al grupo de Yates, en el que también viajaba Nibali, Molema, Carapaz, Raf Malka, Kanger, Zakarin, Iván Sosa y por supuesto su compañero de equipo, Esteban Chávez. Juntos bajaron el vertiginoso descenso y en el plan se encontraron con Boaro y Suterlin, que hicieron una labor de gregarios estupenda al llevar a los dos capos de la Sana y el Movistar, cubiertos en el plan y a encarar el muro de los últimos dos kilómetros. Superman y Landa salieron literalmente a comerse el mundo. Llegaron a meta y lograron descontar 29 valiosos segundos frente al grupo de Yates y Roglish, que en la subida se quedó sin equipo y solo logró volver a conectar. La etapa la definieron los que sobrevivieron a la fuga. En el ascenso a Montoso ya más de la mitad se quedó y en el último tramo del ascenso llegaron tres. Gianluca Vambrilla del Trek, Damiano Caruso del Bahrain Mérida, Eduard Dunbar del Ineos, pero en el remate final apareció el también italiano del Bora, Cesare Benedetti. Los tomó por sorpresa y se adjudicó la tercera victoria para el equipo alemán sumada a las dos de Pascal Ackermann. El gran balance de la jornada, Superman y Landa logran descontar 29 segundos valiosos. Roglish sin equipo encara la montaña. Yates perdió la oportunidad de irse a la rueda con Landa y Superman y también descontar. El trabajo en equipo siempre será la mejor estrategia y ese fue el resultado que mostró el Astana y Movistar. No solamente con sus gregarios, sino entre los dos ayudándose para que les rindiera muchísimo más y poder poner en peligro a Roglish y descontar tiempo valioso. Así quedó la clasificación de la etapa. La general tomó otro rumbo ya que Valerio continuó, pudo defenderla y adelante en la fuga iba un compañero de equipo, Jean Polan, el nuevo líder transitorio mientras los verdaderos capos saltan por la maglia rosa. Así quedó la nueva general. Y si lo de hoy estuvo bueno, prepárense porque esto solo fue la entrada. El plato fuerte viene mañana. Pero antes, recuerden la invitación de la bicicletería Café en Cuota. Por motivo del Giro Italia, tiene descuentos en la tienda y un menú especial en el restaurante. Pizza de masa madre con salsa artesanal. El restaurante está abierto de viernes a domingo desde las 9 am, así que los esperan para ir a ver el final de la etapa. En las redes sociales se encuentran la ubicación exacta. Recuerden que la bicicletería está abierta de martes a domingo. Y por motivo del Giro Italia, las bicicletas BMC del inventario tienen un descuento del 10%. Ahora sí, vamos al perfil de la etapa de mañana. Parte de Pinerolo, donde terminó la jornada de hoy. Esta población está a 40 kilómetros de la ciudad de Turín. Ya estamos bien al norte de Italia, en el límite con Francia, en la zona alpina del territorio italiano. Donde predomina el turismo por la nieve y los campos de este. La etapa 13 llega a superar los 2.000 metros de altura. Trae tres puertos de montaña, dos de primera categoría y uno de segunda. El primer puerto de primera es el Col de Lis, a la altura del kilómetro 39. La subida es de 15 kilómetros en los que ascienden a 1.000 metros. Y la inclinación inicia en un 7% y termina en 9%. Luego viene el ascenso a Pian de Lupo, puerto de segunda categoría. Al coronar ya están a 1.400 metros sobre el nivel del mar. En total son 9 kilómetros de recorrido, con un promedio de inclinación del 8.7%. El último puerto de la jornada es también de primera categoría y en meta. En el lago Cerrú, es el ascenso más largo de toda la jornada. 20 kilómetros con más de 1.100 metros de desnivel al 6% de inclinación. En ese punto ya estamos a los 2.247 metros sobre el nivel del mar. Así que mañana estarán a prueba no solamente las piernas, sino la capacidad pulmonar para resistir la altura. Vamos a ver cómo se sienta Roglic, porque es la primera vez que corre un giro de Italia y las montañas italianas no se comparan con las francesas, como las que corrió el año pasado en el Tour de France, ni tampoco el clima, porque el pronóstico para mañana es de 9 grados. Esperemos que no falle la aplicación de Google y que les haga buen clima, que no les vaya a nevar, porque la cosa está bastante fría por esa zona de Italia. Gracias por acompañarme y nos vemos mañana con el resumen de la etapa 13. Gracias por ayudarme a compartir estos videos, porque esto ayuda a que la comunidad de Enla Ruta crezca cada día más. Esto es Giro d'Italia, Amore Infinito. ¡Gracias!